Hoy Pedro Sánchez presentaba ese plan que él llama de regeneración democrática y parece más bien un plan de perversión democrática, estando a lo que hemos escuchado. Sí, porque quizás lo más arriesgado, lo más peligroso de todo, ha llegado al final de su comparecencia, cuando después de haber argumentado todo lo que la gente se esperaba, coló un caballo de Troya, algo extrañísimo que nadie se esperaba, acerca de una posible reforma electoral que no explicó en detalle a qué atiende, pero que no deja de ser una alarma, no deja de ser un elemento que tiene que encender todas las alarmas, porque cuando una persona con las características de Pedro Sánchez quiere meter mano en el sistema electoral, desde luego no lo va a hacer para beneficio de otros, bien, y conociendo sus grandes artimañas de manipulación, de las que ha hecho alarde en la comparecencia de hoy en pasado, y de las que te pondré vídeos acerca de la comparecencia de hoy, prácticamente una hora y tres cuartos, debe de hacernos pensar muy bien en qué es lo que pretende con esto. Quédate conmigo en el vídeo, en este vídeo, en el vídeo de hoy, pero sobre todo en este vídeo, porque vamos a analizar precisamente sus palabras y vamos a especular cuál es la motivación que puede estar detrás de esta extraña información que he lanzado al final, colándola como que, en fin, como el que no quiere la cosa. Algo extraño, yo creo que todo el mundo estaba atento en lo que es el plan de regeneración democrática y no se percató de este elemento que es peligrosísimo, precisamente por la manera en la que lo ha colado, la manera que ha utilizado para hablar de ello, de una manera muy sutil, muy superficial, pero que ahí está y que, bueno, nos debe de poner en alerta. Venga, vamos con el vídeo. Y, por último, señorías, el plan de acción democrática contendrá propuestas para reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral. Pero esto, evidentemente, son propuestas que hacemos a los grupos parlamentarios y corresponde a ustedes decidir si es o no oportuno. Recordarán, en todo caso, y también quiero planteárselo a los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, que en la pasada legislatura establecimos el delito de enriquecimiento ilícito. Aprobamos también un código de conducta de las Cortes Generales. Y con ello las Cortes Generales iniciaron una nueva etapa que pretendía, sobre todo, garantizar una mayor transparencia en la actividad de los diputados y diputadas, de los senadores y de las senadoras. Ahora, ¿qué nos gustaría? ¿Qué les proponemos? Bueno, pues que todos los grupos parlamentarios se comprometieran a seguir avanzando en esta correcta dirección. Por eso creo que ha llegado la hora de que las Cortes Generales se planteen reformar los reglamentos del Congreso y del Senado, por ejemplo, para algo tan de sentido común como endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y de actividades. Es curioso esto que dice también de los políticos que tienen que dar a conocer su patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Qué buscará con eso? En una semana en la que está llamada a declarar su mujer. Quizás sea una forma de decirle a España que él no tiene nada que ocultar, ¿no? Y que todo lo que se va a buscar sobre Begoña va a ser mentira. Quizás esto sea una pantalla que quiere poner delante con el fin de mostrar o hacer alarde de una excesiva seguridad como para que la gente le crea. Todos sabemos que la gran capacidad que tienen los manipuladores, los psicópatas y los hipnotizadores es tener una seguridad en sí mismo tan suficientemente inquebrantable como para generar precisamente la persuasión en los demás que no tienen una seguridad tan inquebrantable como para, al final, provocar su sugestión. Yo creo que lo que está haciendo Pedro Sánchez con esto es una gran maniobra para sugestionar al electorado, dando a ver que él tiene una seguridad inquebrantable de que él no tiene nada que ocultar y es por eso que propone esta medida. Es una huida hacia adelante con un efecto, ¿no? Poniendo una pantalla para ocultar todo lo que hay detrás. Pero es una huida hacia adelante como todas las huidas hacia adelante. Es decir, pongo ahora esa seguridad de por medio para que la gente se crea que no tengo nada que ocultar y veremos en un futuro cómo capearé las consecuencias de lo que vaya ocurriendo. ¿Bien? No hacerlo creo que sería incoherente con el nuevo Código de Conducta de las Cortes y dificultaría el seguimiento del nuevo delicto de enriquecimiento ilícito que aprobamos en las Cortes Generales. Silencio, por favor, señor Hernando. Curioso quién se da por aludido. Le oía mucho desde aquí. En fin, con esto, señorías, quisiera también proponerles que creo que nuestro sistema electoral puede verse beneficiado con medidas de mayor transparencia. Y por eso propondremos una reforma de la ley electoral con un doble objetivo. En primer lugar, creo que sería bueno establecer la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos y candidatas en los medios de comunicación. Porque el objetivo es obvio, ¿no? Es garantizar el derecho de los ciudadanos a contrastar propuestas y proyectos. Y en segundo lugar, creo que sería bueno proponer una reforma de la ley electoral para que todas las encuestas publicadas incorporen los microdatos y la metodología de estimación de los resultados que publican. Quizás esto sea lo más peligroso de todo lo que hemos escuchado esta mañana. No estaba previsto el golpe de efecto de Pedro Sánchez. Lo deja para el final una reforma de la ley electoral. Querer meter manos en las elecciones, en cómo se realizan las elecciones. Que claramente será un meter manos con el fin de sacar una rentabilidad, volver el sistema electoral más favorable a las condiciones del PSOE. Quien quiera controlar las elecciones estando en el gobierno, desde luego no lo va a hacer para el bien de todos, o para el bien de aquellos que no han sido elegidos. Tratará de hacerlo con el fin de perpetuarse. Uno no es tonto, ¿no? ¿Y a qué viene esto? Sobre todo conociendo las artimañas que tiene este gobierno de utilizar algunas leyes con unos titulares para después colar pequeñas reformas en otros ámbitos que no tienen nada que ver, ¿no? ¿Hasta qué punto? Esto no va a ser un caballo de Troya, ¿no? Vamos a reformar las elecciones, una reforma electoral para colar una serie de elementos. Como, por ejemplo, ya te lo había dicho, posiblemente uno de los elementos que vayan a colar en la reforma electoral sea rebajar la edad para el voto de sufragio, de 18 a 16 años. Ya te he hablado en otros vídeos de esto. Yo creo que esto es un pretexto para colar toda una serie de pequeños elementos de los que no va a hablar, de los que no hablará, pero que nos lo encontraremos en la ley. En fin, esto ya depende de los grupos parlamentarios. Son medidas, en todo caso, todas ellas, señorías, todas ellas, que queremos poner sobre la mesa para dotar de más transparencia, de más independencia, de más pluralismo y de más protección a nuestro ecosistema mediático. Medidas, todas ellas, señorías, tomadas de la Comisión Europea, acordadas por los principales grupos parlamentarios en Estrasburgo, a excepción de la ultraderecha. Y creo que, además, como he dicho a lo largo de mi intervención, medidas coherentes con la Constitución española y destinadas a actualizar nuestro marco regulatorio ante unas nuevas realidades tecnológicas que, evidentemente, están socavando nuestra convivencia, polarizando a nuestras sociedades y expandiendo bulos y desinformación. El Gobierno de Coalición Progresista, señorías, pretende impulsar este plan de acción. No queremos, ni podemos, ni debemos monopolizarlo. En las próximas semanas, por tanto, como he dicho al principio de mi intervención, vamos a llevar a cabo una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios. En definitiva, aquí me quedo. Varias cuestiones. Ha tratado en una hora y cuarenta minutos aproximadamente, soporífera, para atenuar un poquito, para dar una información general, sin entrar tanto en los detalles, acerca de todos los elementos de reforma, ese paquete, que básicamente es una reforma de los medios de información, y un tema último, que ha sacado ahora de la cistera, que es el tema de una posible reforma electoral. Peligroso, este tema. Creo que estaba en la estrategia de Pedro Sánchez generar una expectación y generar así como una sensación de que iba a anunciar algo que iba a dar mucha polémica, y después atenuar el discurso, cosa que ha hecho, utilizando varias falacias. Has visto aquí, te he desplegado, conforme él estaba diciendo, todos los engaños. He traducido al español, por así decirlo, lo que es el lenguaje de un manipulador, y bueno, a partir de ahora, básicamente, el objetivo, mejor dicho, que ha tenido con esta comparecencia, es lanzar, preparar el terreno, preparar la pista de aterrizaje, un poquito más, preparar a la sociedad, avanzando para cocinar a fuego lento lo que irá ocurriendo. Generar esa expectación es súper importante, una semana que va a terminar con la declaración, veremos si se va a dar o si no va a haber otras argucias por parte de la defensa para que su mujer no declare, pero manteniéndose en una línea muy general, en una línea de amplio consenso, de falacia, de amplio consenso, de Europa, de democracia, etcétera, con el fin de que se le pueda criticar lo menos posible, ¿no? Veremos qué es lo que se van a inventar en los otros grupos ahora para criticarles, pero creo que si puedo destacar algo de todo esto, es, aparte de todas las estrategias que te he comentado de manipulación, este último, peligrosísimo, ¿no? Un avance que estaba inesperado de lo que es la reforma, de lo que puede ser una reforma electoral, ¿no? En fin, cuéntame tú qué es lo que opinas de todo lo que has escuchado, ¿te ha servido esa traducción que yo he hecho al español de lo que es el lenguaje de un político manipulador? Sí, no, ¿has entendido otras cosas? ¿Lees entre línea cosas que a lo mejor yo no he considerado? Cuéntamelas en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, si crees, dale al me gusta, si crees que puede interesar a otra persona, comparte, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Mua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!